¡Hola! ¡Buenos días, mamás, papás, abuelas, abuelos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo estás, Lili? Hola, Adriana. Muy bien. Muy contenta de estar aquí y poder compartir con las familias nuevas ideas para fortalecer el desarrollo de las niñas y los niños. Para continuar, te invito a que veamos lo que a Jolisto nos comparte el día de hoy. ¡Hola a todos los adultos que nos ven en Aprende en Casa 2! Es un gusto que nos acompañen. Es importante que ustedes también continúen con las medidas de higiene para evitar contagios. Y así, con su ejemplo, mostrar a las niñas y niños lo que hay que hacer. Así que recuerden utilizar cubrebocas y lavarse las manos como se muestra en la siguiente cápsula. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Esperamos que el día de hoy estén muy atentas y atentos a todo lo que compartiremos. En este día, retomaremos algunas ideas muy importantes de la Guía para Padres, el Arte y el Juego, acompañantes para una crianza amorosa. También pueden encontrarla en la página de Plan y Programas de Estudios de la Secretaría de Educación Pública en el apartado de Materiales de Educación Inicial. Recuerda que Aprende en Casa 2 es un espacio de aprendizaje, por lo que si observas una idea interesante, te invitamos a escribirla para que puedas consultarla en otro momento. ¿Ya están preparadas y preparados para seguir pensando, explorando y aprendiendo con nosotros en Aprende en Casa 2? Yo ya me siento lista para comenzar y en casa seguro también lo están. ¡Vamos! A todas y a todos nos ha pasado que se nos terminan las ideas sobre lo que podemos hacer para compartir tiempo con nuestros seres queridos. ¿Qué actividades podemos hacer para salir de la rutina diaria en donde podamos divertirnos y al mismo tiempo aprender? Así es, Adriana. A veces como mamás y papás no sabemos qué hacer para pasar un buen rato de juego y aprendizaje con nuestras niñas, niños y bebés. ¿Y sabes? A través del arte podemos encontrar muchas alternativas para trabajar, crear, jugar y aprender. ¿Y cómo es eso, Lili? A través del arte y sus diversas formas de expresión. Podemos desarrollar con ellas en las niñas y los niños la curiosidad, la imaginación y la creatividad. Un buen aliado para esto es la lectura. Les invito a que veamos el siguiente video. Soy Israel Barrón y me dedico sobre todo a ilustrar libros de publicaciones infantiles. Creo que debe la gente buscar la mayor cantidad de recursos y entre ellos el arte como un vehículo lúdico que nos enseñe a acercarnos a través del juego, a través de la creatividad. Y uno de los acercamientos que yo veo es precisamente con la literatura infantil que viene acompañada de imágenes. Nosotros empezábamos a leer a muy temprana edad sin siquiera entender lo que estaba escrito. Nosotros empezábamos a leer estos libros a través de las imágenes. Enseñarle al niño desde muy pequeña edad que existe una oferta visual impresionante. Y una de ellas es la ilustración que nosotros vemos en los libros. Los libros, una vez me preguntaban, ¿cómo le puedo enseñar a un niño que se enamore de la literatura? Y uno se debería preguntar, primero, ¿el agente está enamorado de la literatura? ¿Es un lector potente? La llave no solamente está en el conocimiento o en la fórmula de cómo se enseña algo, sino también en una cuestión emocional que a mí me permita eso, utilizarlo como vehículo para convencer al otro que antes que cualquier otra cosa le estaréis regalando placer. Si hay textos que me han dejado maravillados, lo primero que uno debe de hacer es compartirlos. Si se trata con niños muy pequeños, bueno, pues esa sorpresa que yo tengo con la literatura la puedo trasladar a un libro que está diseñado para ellos. Y ahora, libros perfectos para edades perfectas no existen. Hay niños que se acercan a libros que a lo mejor son para niños de otra edad, pero ese es el libro correcto para él. Bueno, pues lo que hay que enseñar aprendiendo nosotros es cómo canalizo para explicar ese libro. Y las imágenes siempre han sido una muy buena herramienta para eso. ¿En qué consiste la creatividad? En la escuela de artes nos decían, aquí les vamos a enseñar a ser profesionistas del arte. Ser artistas probablemente se los enseña la vida. En el asunto de la enseñanza, yo lo que recomendaría a las maestras, a los maestros, es que primero se acerquen a una disciplina artística, la que les parezca más interesante, aunque nunca la hayan practicado, y tratar de aprender de esa disciplina sabiendo que no necesariamente vamos a hacer cosas de un nivel profesional. Hacerlas por el puro placer. Cuando nosotros dejamos de ser consumidores de arte pasivos y nos convertimos en gente que hace dibujos, aunque sean solamente para nosotros, que aprendemos a tocar un instrumento, lo mismo sucede con el dibujo, con el canto, con la danza. Ahora, si nosotros tenemos una experiencia artística de primera mano, es muy probable que podamos compartirla al grupo de gente de la que somos responsables, en este caso los niños. Ahora, si definitivamente el arte no es lo nuestro, y vemos que no hay ninguna disciplina que a mí me interese, consumirlo. O sea, ver que el arte no es para especialistas. Ahora, vivimos en una época de una oportunidad para tener información con muchísima facilidad. Y la otra, pues, compartir estas experiencias, llevar el arte a que lo entiendan como algo que es gozoso, y no necesariamente porque nos vuelve más inteligentes, ni porque nos hace especiales. No, esto es tan divertido como cualquier otra actividad. ¿Por qué nunca ponemos en tela de juicio de si el fútbol es bueno o no? Lo hacemos y se puede tener muchos beneficios de todo tipo, pero lo hacemos de manera natural porque nos parece gozoso. Pues la creatividad en el medio artístico es casi exactamente igual. Los beneficios que nosotros tenemos con los más pequeñitos es que, enseñando procesos creativos dirigidos al arte, es que nos vuelve también muy empáticos hacia lo demás. Y es porque en el arte, una de sus, no reglas, pero que sabemos es muy valorada, es que lo que tenemos alrededor, que son los pretextos para producir arte, son importantes y debemos de cuidar. Y entre ellos están los demás y todo lo otro. Pero el arte en sí nos vuelve empáticos con lo que tenemos alrededor. Y si eso nosotros se lo llevamos al otro, pues probablemente, aunque no hagamos artistas, sí haremos gente que lo consuma y se cuestione y se pregunte y valora lo que lo rodea. En la época en que yo fui muy pequeño, el arte no fue visto o no era visto como algo importante, era incluso una materia un poco como de relleno. Al no verla importante, y que peor, cuando ya la ves como adulto, la ves como algo muy sofisticado, como esto solamente es para gente que le han enseñado, pensé, nos estamos perdiendo de un universo de placer, porque no se enseña con naturalidad. Yo el consejo que daría sería ese. Si nosotros no lo consumimos, peor para nosotros. Nos estamos perdiendo de una forma de ver diferente el mundo. Y si no lo enseñamos, también estamos cometiendo un error, porque estamos dejando una parte incompleta de la educación. Es muy interesante cómo la lectura nos lleva a un mundo de fantasía, además de ser un buen hábito para la vida futura de las niñas y de los niños. Y no solo la lectura, las artes plásticas también forman parte importante en el proceso de creatividad y exploración por el que traviesan las niñas y los niños desde que nacen. Un ejemplo es cuando dejan sus primeras huellas plasmadas en un mural. Luego empiezan a explorar diversas texturas, materiales y colores. Después empiezan a crear obras y les dan un significado. Sí, es cierto. A las niñas y niños les gusta mucho pintar, usar colores, crear obras y, por supuesto, jugar. Lo mismo pasa con la música. La música no solo está en los instrumentos musicales convencionales. Salir a escuchar a los pájaros, la lluvia, los truenos, el ruido de los pies al correr, los ladridos de los perros. Esas pequeñas escenas sonoras, esos actos de escucha ayudan a los niños a percibir el mundo de la música y el silencio. Son alimento de las experiencias artísticas y del aprendizaje en general. Lili, este tema de la música para los bebés, niñas y niños me parece muy interesante. ¿Podrías compartirnos algunas recomendaciones? Claro. Hay muchas canciones pequeñas hechas a la medida del vínculo corporal y del lenguaje de los bebés. Por ejemplo, ahí viene la viejita cargando su leñita, la agarra al aguacero y se mete a su cuevita. Esas canciones poema, aparentemente muy simples, ocupan como escenario el cuerpo del niño y lo llenan de cosquillas. Tienes razón. Voy a intentar hacer este tipo de canciones con mis sobrinos pequeños. Inténtalo, verás que les encantarán. También hay canciones de repetición de juego y memoria como Muchas de ellas provienen de la tradición oral. Nos las cantaron nuestros padres y abuelos. Otras conviene buscarlas cuidadosamente porque muchas de las producciones actuales para niñas y niños están viciadas de contenido poco lúdicos, pobres desde el punto de vista literario y musical y que solo reproducen estéticas adultas. Qué interesante, Lili. Pero, ¿cómo distinguir una canción creativa y generosa de otras comerciales y poco nutritivas? Para ello es importante tener en cuenta lo siguiente. Tome nota. Seleccionar un tema cercano a los niños. Buscar ritmos poco convencionales. Identificar que tengan juegos de palabras o rítmicos. Revisar que tengan contenido poético. Considerar que resulten conmovedoras para el adulto y que toquen nuestra sensibilidad. Comprobar que produzcan en los niños mayor deseo de cantar o escuchar. Lili, he escuchado que otro aliado para las diversas manifestaciones del arte es el uso de los materiales reciclados. Así es, con ellos puedes crear música, escultura, pintura y hasta elaborar cuentos. Respecto a este tema, tenemos una pregunta que nos ha enviado una mamá de nuestro país. ¿Qué les parece si nos acompañan a verlo? Me parece muy bien. Vamos a verlo. Mi nombre es Stephanie García, soy la mamá de Héctor. A Héctor no le llaman la atención los juguetes. ¿Con qué otro tipo de materiales podría jugar? Las preguntas que nos plantea esta mamá son muy interesantes y nos ayudan a pensar en la utilidad que le podemos dar a los objetos que tenemos en casa y que pueden ser usados por las niñas y los niños para explorar, crear, imaginar y seguir aprendiendo. Así es, es maravilloso ver la capacidad que tienen para transformarlos. A este tipo de materiales reciclados les llamamos materiales desestructurados. Veamos lo que nos dice Carola en la siguiente cápsula. Vamos a verla. Hola, yo soy Carola. ¿Sabías que los materiales desestructurados son aquellos que por sus formas simples inspiran el juego en el que niñas y niños deciden qué representa ese objeto? Materiales variados que incluyen elementos de la naturaleza, como madera o arcilla o cuerdas, cajas, palos, telas, etc. Materiales que pueden tomar cuando ellas lo decidan y a los que los agentes educativos les permiten el libre acceso. Por ejemplo, una caja puede ser un barco o un carro o una casa para sus animalitos y tantas cosas más. ¡Ay! Estoy tan emocionada que ya me dieron ganas de ir a construir mis propios juguetes. ¡Hasta la próxima! Retomando lo que la maestra Karen nos compartió en los primeros programas, los materiales de reuso o materiales desestructurados como tapas, potes, cajas, palitos, cartones o botellas, por sus colores, texturas y formas simples, inspiran el juego en el que las niñas y niños deciden qué representa ese objeto y encuentran nuevos caminos en el uso de los materiales. También descubren cómo funcionan las cosas. Exploran e indagan para obtener respuestas a sus hipótesis e inclusive manifestar sus expresiones artísticas. Eso quiere decir que podemos usar los materiales de reciclaje o desestructurados para jugar. Así es, Adriana. Podemos ofrecer a nuestras hijas e hijos esos objetos para que jueguen con ellos de muchísimas maneras. Yo, por ejemplo, traje esta escultura que una muy amiga mía realizó junto con su hija con diversos materiales de reuso. ¿Te gusta? Me encanta. Es muy hermosa y muy original. Y todo con material de reuso. Por eso es una idea maravillosa tener a la mano diversidad de materiales reciclados. Por ejemplo, una caja les permite navegar o volar. Las casas de muñeca que son hechas de ladrillos de cajas de medicinas. O una lata que se convierte en un tambor. Cuando esos objetos se transforman gracias a la imaginación infantil, toda su inteligencia, creatividad, sensibilidad y el lenguaje de las niñas y los niños se pone en juego. Muchas gracias, Lili. Ha sido muy interesante lo que hemos aprendido hasta este momento. Aprendamos un poco más. Los invitamos a crear en algún espacio de su hogar un ambiente de aprendizaje en el cual los niños y niñas se sientan en libertad de jugar con este tipo de materiales y hacer arte. Para ello, piensa en qué zona de tu hogar te gustaría tener este espacio. Realiza un boceto. Piensa en qué materiales de reuso tienes en tu hogar y si deseas, anótalos. Sugerimos colocar los materiales a la altura de las niñas y los niños, revisando que no sean tóxicos y sean seguros para ellos. ¡Ay, qué lugar tan inspirador! Ya me dieron ganas de jugar con los materiales. A mí también. Me recordó mis momentos en el Centro de Atención Infantil. Pues hagámoslo. ¡Hagámoslo! A ver, mira. Más o menos así. Entonces, ¿qué te parece si ponemos aquí en el espacio? Aquí, sí. Sí, que se salió. Más o menos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué divertido! Lili, ¿qué te parece si les cuentas lo que hicimos? Muy sencillo, Adriana. Lo único que hicimos fue acomodar y seleccionar los materiales que teníamos a la mano de nuestra casa. No hay nada mejor que compartir este tipo de momentos con las niñas y los niños. Podemos aprovechar estos espacios para fortalecer nuestra relación con ellos y compartir espacios de calidad. Inténtenlo en casa. ¡Qué buenas ideas! ¿Y qué te parece si escuchamos a Don Leopoldo? A ver qué anécdota nos va a contar hoy. ¡Me encanta la idea! Sí, este, ¿qué tal? Yo soy Don Leopoldo, ¿sí? Y, este, fíjense que les quiero platicar. Que ayer llegó mi sobrino, el Cupertino, este, y me pidió que le explicara una cosa que yo no sabía que existía, ¿sí? Me dijo, este, oye, tío, oye, tío, ¿qué es el sostenimiento afectivo? Y yo, este, le digo, híjole, pero pues ni modo de inventarle, ¿no? Yo pensé, pues qué es el sostenimiento, pues cómo, pero qué sostiene, ¿no? El afecto de cómo, de dónde se sostiene, quién se cayó, ¿sí? Entonces le dije, mira, no lo sé, pero te lo investigo con mucho gusto, chamaco. Entonces, este, ya me puse a investigar y me voy enterando que el sostenimiento afectivo es cuando cuidamos la salud emocional de los niños y las niñas y esto es, pero, importantísimo para su desarrollo, ¿sí? Entonces, este, pongan mucha atención. Este término, este, debemos entenderlo como la experiencia de cuidado afectivo y físico suficientemente bueno, ¿sí? Esto quiere decir que debe existir una sintonía con el adulto y el niño o la niña, y esto va a permitir integrar los diversos aspectos de su personalidad, construir su autonomía, y es increíble, ¿no? Cómo, este, acariciar, abrazar, alimentar, acompañar a los niños y a las niñas, pues es, este, algo que les va a ayudar para el resto de su vida, ¿sí? Este, yo que ya soy abuelo, pues, le voy a brindar, este, el mejor sostenimiento afectivo que pueda a mi nieto, ¿sí? Gracias, don Leopoldo, qué importante es lo que nos cuentas. Y bueno, para terminar el programa, vamos a escuchar el cuento de hoy. El regalo de Elías Elías estaba muy feliz, había llegado el día de su cumpleaños y sus papás le habían prometido un gran regalo. Estaba ansioso por descubrir qué era. Cuando vio el tamaño de su regalo, el corazón le latió muy fuerte. Hasta se le abrió la boca de la emoción. Era enorme. No pudo aguantar las ganas y lo desenvolvió a la velocidad de la luz. Adentro de una caja de cartón, descubrió un robot que hablaba. Era justo lo que quería. Jugó con el robot un rato, pero la diversión se esfumó muy pronto. Su nuevo amigo siempre repetía la misma frase. Hola, soy un robot que habla y quiero ser tu amigo. ¿No le cabían más palabras en la cabeza? La caja de donde había salido el robot atrapó su atención. Cuando Elías la tomó, comenzaron las verdaderas aventuras. Se metió en la caja y ésta se convirtió en un coche todoterreno que lo llevó por un safari donde jugó con muchos animales. Nadó con un hipopótamo muy grande y pesado y hasta jugó con una cebra a adivinar cuántas rayas blancas y negras tenía. Dio una volteta y de pronto la caja se transformó en un barco en el que Elías navegó hasta islas desconocidas. Poco a poco el barco se sumergió en el agua y como un submarino llegó a las profundidades más oscuras. Cruzó el océano entre pulpos con ocho brazos, medusas que brillaban en la oscuridad y muchos peces. Sin que Elías se diera cuenta, la caja salió de las profundidades y se elevó por los aires. Voló sobre enormes ciudades, a la altura de los edificios más grandes del mundo y saludó a las personas que vio a través de las ventanas de los últimos pisos. Un globo se infló por encima de su cabeza y de su caja. Lo llevó flotando a descubrir las cimas de incontables montañas que la niebla escondía. Voló tan alto que Elías dio vueltas alrededor de la Tierra en su cohete espacial. Hasta que, de pronto, escuchó un ruido muy fuerte. Era su panza. Tenía mucha hambre. Decidió dejar sus aventuras por un rato para regresar a comer con sus papás. Y los abrazó muy fuerte. Ese día había conocido muchos lugares gracias a su caja maravillosa. Bueno, hemos terminado por hoy. Esperamos que allá en casa hayan disfrutado tanto como nosotras este programa. Con esto concluimos con las diversas experiencias artísticas. Le damos las gracias a Lili por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti y hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí terminamos con educación inicial. Continuamos con educación preescolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video